Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy José Bou y esto es el taller de los vídeos. Hoy vamos a ver este efecto que vamos a poder ver ahora aquí detrás, que sirve para hacer unas transiciones entre un vídeo y otro de manera inmersiva. Podemos ver que, por ejemplo, este chico está como aburrido en su oficina, veis que está ahí rompiendo papeles y haciendo un poco, pues, no sé, pasar el tiempo, porque está aburrido, y digamos que está pensando en una cosa más divertida, ¿no? Entonces, con este efecto de transición que vamos a ver ahora en un instante, conseguimos que de un vídeo pase al otro, de una manera, como os digo, mucho más inmersiva que una simple transición, y nos metemos ya dentro de la actividad, ¿veis? ¿Habéis visto lo que ha hecho? Fijaos, voy a repetirlo aquí, este trocito último, para que lo veáis. Tenemos a nuestro chico aquí aburrido, está pensando en otras cosas, y esas otras cosas, pues, se plasman ahí a través de esa transición, ¿de acuerdo? Muy sencillito, elegante, y bueno, aunque parezca complicado, no es nada difícil. De hecho, aquí ya podemos ver todo el árbol del vídeo, ¿de acuerdo? Bien, ahora veremos cómo se hace esto, es muy fácil. Fijaos, voy a borrarlo todo, y lo montaremos de nuevo desde cero. Bien, ponemos nuestro vídeo original, y lo vamos a poner un par de veces en la pista de tiempo. Lo podemos hacer arrastrando dos veces, o también podemos hacer una pulsación en la tecla AL, y mientras pinchamos con el ratón, llevárnoslo bien sea arriba o abajo, y dejar la copia donde nosotros queramos. Yo la voy a dejar ahora mismo abajo. Y este tercer vídeo, que bueno, pues dejaré por aquí más o menos, que será para después. A este lo voy a silenciar, que tiene ahí un sonido que ahora no me interesa, que me moleste. Y así ya estamos preparados para empezar a trabajar. La cosa sería buscar, pues, el punto donde nosotros queremos hacer nuestro corte. Fijaos que aquí vamos a ver un problema, y es que el vídeo de abajo y el de arriba son de diferente tamaño. ¿Cómo lo solucionamos? Pues esto ya lo vimos en otro vídeo, pero no me importa repetirlo. Control más F para ajustar. Y en la pista de abajo haremos lo mismo. Control más F para ajustar. De esa manera ya lo tendremos todo igualado. Ahora ya podemos empezar a trabajar. Fijaos, yo voy a buscar aquí en mi vídeo. Voy a coger ese trozo, cuando el chico está aburrido, por ejemplo, que echa la cabeza hacia atrás. Entonces, ahí haré un corte. Control B, Control B, y corto el trozo final del vídeo, y lo elimino. Ahora, en el vídeo de arriba, pues voy a buscar un trocito, donde, por ejemplo, aquí al final, haga un nuevo corte, Control B. ¿Por qué hago un corte aquí? Porque voy a hacer un proceso de IA y para trabajar lo mínimo posible, para que el ordenador no tenga que calcular mucho y todo sea más fluido, pues me cojo únicamente este trocito de aquí arriba, ¿vale? Un trocito nada más. Así, pues procesamos menos. Voy a quitar un momento la vista de la pista de abajo, y así, ahora cuando hagamos el efecto, podréis ver lo que estamos haciendo. Bueno, fijaos, este trozo, como os digo, doble clic, y vamos a Herramientas de IA. En Herramientas de IA, Recorte Inteligente. Y en Recorte Inteligente, clic en el Iniciar para Recorte Inteligente. Ya tenemos la ventana de recorte, vamos a hacerla un poco más grande, y aquí podemos ver nuestro clip. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar a este chico del resto del vídeo. Entonces, cogemos el pincel y empezamos a pintar sobre él. Así, aleatoriamente. No hace falta que sea una cosa exacta. Por ejemplo, por ahí. Aquí, trozos que no me interesen, como por ejemplo esta papelera, pues le doy al botón goma, y los iría eliminando. Todo esto lo vimos ya con detalle en otro vídeo sobre el tema de las máscaras. Pero bueno, como veis, no es nada que sea muy complicado. Los trozos estos de mesa los podemos quitar también, ¿de acuerdo? E iríamos limpiando con mayor o menor finura y ajustando todo esto. ¿Contra más lo ajustemos? Pues mejor y más bonito nos quedará, ¿de acuerdo? Aquí vamos a darle un poquito de grosor de borde. Así muy poco, un 2 por ejemplo. Y le vamos a dar un poquito de borde de pluma. Por ejemplo, un 4 o un 5. Y eso hará que se nos difumine la pluma. Entonces, con este trozo así ya seleccionado. Fijaos que yo aquí lo he seleccionado muy brudamente. No me he molestado en romper aquí ninguno de estos trocitos. Hacéndolo con más tiempo, pues lo haríamos y quitaríamos todos los trocitos. Lo dejaríamos perfecto. Pero bueno, no es el tema que nos incumbe ahora. Ahora queremos ver cómo es el efecto, ¿de acuerdo? Entonces, le damos aquí a modo avanzado. Pulsamos esta tecla de avanzar y de proceder pista. Que hará que nos rutee hacia delante, hacia detrás, todo el clip. Y vamos a dar que procese. Como os digo, hemos hecho un trocito pequeño. Porque no nos interesa hacer todo el vídeo. Solo un trocito que es donde vamos a hacer la transición. Yo aquí incluso he hecho demasiado. Podría haber hecho simplemente un par de segundos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez esto está ya preparado, lo que tengo que hacer es venirme aquí a este botón, que tengo estas dos flechitas, y le doy a invertir máscara. Invierto máscara y le doy a guardar. Y fijaos que ahora, pues, mi chico se ve en negro. Y debajo de él, como no tengo ahora mismo esta pista activada, pues veo un hueco. Entonces, esta pista le vamos a dar vista de nuevo. Y ya veo a mi chico debajo. Ahora viene la parte del efecto, que es bastante sencilla. Se basa en una transición y una animación simplemente. Lo único que tenemos que hacer es ajustarlas bien y ya estaría. Fijaos. Vamos a darle aquí a OK. Y nos venimos al menú de transiciones. Aquí vamos a buscar agujero de gusano. Y vamos a coger la versión 3. Agujero de gusano 3, que lo tengo aquí. Me lo traigo al final. Y voy a dejarlo en su tiempo por defecto. Su tiempo por defecto, que es aproximadamente un segundo y poco, ¿de acuerdo? Si lo queréis recortar un poquito más o hacerlo más largo, recordad que lo podéis tener aquí alargándolo o acortándolo. Yo lo voy a dejar en eso más o menos un segundo. Entonces, una vez tengo esto aquí, fijaos qué sucede. Vamos a verlo así tal cual. ¿Habéis visto? No sé si se apreciaba. Vamos a quitar la vista de abajo para que lo veáis un segundo. Lo que sería, la máscara va a crecer y expandirse y nos permitirá ver el vídeo de debajo. Fijaos. ¿Veis? Ahí la máscara ya se veía. Ahora mismo, como tengo desactivada la vista de abajo, estoy viendo ya directamente esto. Pero fijaos que en un momento determinado, llega y esto se pone a crecer. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer para que no me pase esto? Pues entonces, devuelvo la visibilidad aquí. ¿Y cómo hago? Fijaos, para que esto, este cambio, sea más efectivo que lo que he hecho ahora, ¿no? Que si lo dejo así, pues fijaos lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho como esa expansión, pero la pista de abajo seguía y se ha visto como un corte, ¿no? Entonces, me cojo el clic de abajo, le doy doble clic, me vengo al apartado animación. En animación voy a ponerle este punto de aquí, el segundo, que es fundido de salida. Yo lo arrastro y lo dejo aquí dentro. Fijaos. Que cuando lo dejo, me genera aquí dos fotogramas clave. Estos fotogramas clave ahora los tengo que mover. A ver, el segundo fotograma clave vamos a alinearlo con lo que sería el principio de la transición. Y el otro lo dejaremos justo delante, ahí, a un fotograma de distancia. Vamos a hacerle zoom a la línea de tiempo para ver mejor si lo tenemos bien ajustado. Fijaos, aquí. Y bueno, en principio parece que sí. Vamos a verlo con la aguja. Ahí sí, perfecto. Lo he hecho a ojímetro y me ha salido a la primera. Este fotograma clave, como os digo, el segundo alineado con la transición. Y el otro lo vamos a arreglar de manera que quede pegadito al otro. A ver, aún puedo moverlo más, fijaos. Ahí, hasta un fotograma justo delante del segundo fotograma, que es el que está alineado con la transición. De manera que ahora, esto a la vez que crezca, la parte de abajo se va a fundir, va a hacer una disolución y nos permitirá ver nuestro chico que está abajo ya haciendo una actividad deportiva, en fin, pasándoselo bien en lugar de estar aburrido en la oficina. Ahora, fijaos cómo queda esto. Vamos a retrocederlo un poquito y le damos aquí. En fin, es un efecto muy sencillo y que os permite pasar de un vídeo a otro de una manera inmersiva. Es una transición que es un poquito trabajosa de hacer, pero bueno, que oye, en un momento la tenéis preparada. Nada más, os dejo con esto por hoy. Investigad un poquito y jugad con él porque tiene múltiples posibilidades y seguro que podéis hacerlo incluso mucho mejor de lo que os he enseñado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.